Hoy cierro mis ojos pensando que aún estás sentada frente a mí Y así imaginándote tan bella como flor de abril, tan mágica en mi vida, sí Hoy abro mi corazón que late y es por ti, por ti que haces vivir en mí Cada segundo eres tú mi convicción, mi todo, mi mejor canción Tú llegaste a mi interior, llegaste para ser amada cada segundo de mis días Tú llegaste al corazón, fuiste revolución en cada instante de mi vida Tú la que me inspira, la que anima Hoy cierro mis ojos pensando que aún estás sentada frente a mí Y así imaginándote tan bella como flor de abril, tan mágica en mi vida, sí Y tú llegaste a mi interior, llegaste para ser amada cada segundo de mis días Tú llegaste al corazón, fuiste revolución en cada instante de mi vida Tú la que me inspira, la que anima Mi voz, mi voz, mi voz Mi voz, mi voz Tú llegaste a mi interior, llegaste para ser amada cada segundo de mis días Tú llegaste al corazón, tú llegaste al corazón, fuiste revolución en cada instante de mi vida Tú la que me inspira, la que anima Mi voz, mi voz, mi voz Mi amor Tú la que me inspira, tú Tú, mi amor 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 Mi amor